Hola, ahora se escucha a mí. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas a este nuevo encuentro de... todos los meses hacemos un espacio para hablar de psicoanálisis, de vida cotidiana, de todo lo que nos interesa. Y en el tema de hoy, que fue una propuesta de una persona que acudió en el anterior encuentro, claro, luego también me interesa que vosotros también preguntéis y que acerquéis temas que podamos sobre todo conversar. Y desde ese enfoque de psicoanálisis que podamos no quedarnos solamente las opiniones, sino que nos sirvamos de un instrumento para abrirnos a la realidad. Bueno, yo me presento, soy Laura López, soy psicóloga y psicoanalista en formación continua con la Escuela Grupo Cero. La Escuela Grupo Cero es una escuela de poesía y de psicoanálisis. Y hoy vamos a hablar del arte, la cultura, en nuestra vida cotidiana, en nuestro vivir. Es una escuela que se funda en 1981 en Madrid. Su director es Miguel Oscar de la amenaza, recientemente fallecido. Y la fundamentación que hay es la poesía y el psicoanalisis. La poesía forma parte de nuestra formación como psicoanalista, nos formamos también en poesía. Y bueno, la función poética es la máxima simbolización del ser humano. Jaquette, el autor, nos dice que la gente se había olvidado que la ciencia se originó en la poesía. La poesía, el arte en general, tiende a crear lo nuevo que luego la ciencia viene a probar. Incluso Einstein decía que era imposible generar, por ejemplo, una fórmula la ciencia, las matemáticas y la imaginación, que también es necesaria. Esa función poética, el símbolo. Claro, os he traído también aquí una muestra de la vez anterior. En mayo han estado mis compañeras de Madrid, han estado por aquí y hay una cantera de cantantes, de poetas, de bailaora. El propio Miguel Oscar Melás era un gran creador, ha hecho cine, estuvo nominado al Nobel de Literatura en 2010, en 2023, también al premio Federico García Lorca, fue candidato en el 2023. Tiene una amplia variedad, es una persona con una posición muy importante en esa cuestión de la creación que venimos a traer hoy. Ha dejado un gran legado, ¿no? Y bueno, si queréis podéis visitar su gran obra, la podéis encontrar en su página web, que es www.miguelmenasa.com. Ahí podéis encontrar, hay gran parte de su obra publicada, podéis ver sus cortometrajes, el cine, la pintura. Bueno, la pintura es el creador del realismo psíquico, que de alguna manera en la pintura muestra como una interpretación de la realidad humana, que es algo que no podemos ver con nuestros ojos, pero al ver esa pintura es como que algo siempre no nos deja indiferente. Si estáis aquí es porque os interesa la creación, de alguna manera. Entonces, vamos a ver, claro, si vemos un poco cómo es la actualidad, el arte, la cultura, cómo nos toca, o cómo podemos diferenciar una obra que es artística, o también qué mecanismos intervienen en el arte de la creación. Claro, podríamos decir que muchas veces la cultura es más que producirnos, porque la creación tiene que ver con generar algo nuevo, con la creación de algo nuevo. Claro, muchas veces hablamos de cultura cuando en realidad estamos hablando de entretenimiento, de algo que no nos dice nada, pero que nos está transmitiendo ideología. Pero tenemos que diferenciar, porque el creador es el que va a producir algo nuevo, diferente que ya no estaba. Y claro, tiene que ver con el estudio, con el concepto de trabajo, muy importante, porque si no podemos llegar a creer que la gente nace así, que hay genios y que no es producto de un trabajo, cuando la creación tiene que ver con el trabajo. Y bien lo señala la Escuela Grupo Cero, porque habla de esa cantera de artistas, de poetas, que muestran ese trabajo que se realiza y esos grupos de producción. Claro, el concepto de trabajo es fundamental, pero claro, también para la salud. La salud no es ausencia de enfermedad, hay que hacer un trabajo para construir la salud psíquica, que es salud psíquica y social. Porque claro, una persona sana no es en la que no le pasa nada, en la que no tiene ninguna enfermedad, sino que también tiene que ver con cómo uno sale al exterior, en el mundo, cómo se relaciona con lo social, cómo se incluye con los otros. Es producida algo más allá que de mi mismo. Y claro, ahí viene por ejemplo la ciencia, lo intelectual, el arte, las relaciones. Una persona que está aislada, metida en su mundo, es un poco raro, ¿no? Y no podemos hablar de salud psíquica porque tampoco hay social. Y claro, amenazados dicen que la cultura es gratis y si uno no es culto, es problema de uno. Es a través del arte que un humano nos habla. A través del arte es como si otro humano te estuviera hablando, ¿no? Se expresan muchas cuestiones. Entonces podemos preguntar, ¿es función poética o es publicidad a veces, no? Claro, a veces es eso, eso que llaman arte, todos sabemos que algunas veces dicen, ¿y eso es arte? No te produce nada, ¿no? Es una cosa que tiene que ver más con publicidad, ¿no? Porque el arte es atemporal. Hay una obra que va a pasar durante siglos, ¿no? Que se va a quedar como una cuestión más inmortal, ¿no? Va a permanecer en el tiempo. Y claro, porque te va a hablar precisamente de esos elementos que mueven el mundo, ¿no? De las relaciones, de la guerra, del amor, del odio, de cómo se vive en esa época. Y claro, la publicidad no está en esa ideología, en ese tipo de arte que le llaman, no está esa función poética. Te venden esa ideología pero no pasa de historia, ¿no? Entonces, si nos preguntamos, ¿seríamos capaces de crear todos, de alguna manera, de pintar, de escribir, no? Freud nos decía que cuando muera el último hombre moriría el último poeta, ¿no? Porque es una posibilidad para todos. Todos podemos ser capaces si ponemos un trabajo porque son los mismos mecanismos psíquicos y en una persona que crea que en una persona que no escribe, no pinta. Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo para acceder a descubrir a nuestro poeta, a nuestro creador, ¿no? Dice Saint John Peirce, que es un poeta premio 9 de literatura en 1887, nos dice, he traído unos fragmentos, la imaginación es el verdadero terreno de la germinación científica. Claro, y hasta reclamaba para el científico los beneficios de una verdadera visión artística. Entonces se pregunta, ¿no tenemos derecho a considerar que el instrumento poético es tan legítimo como el instrumento lógico? En ese sentido se refiere a eso, que el arte, la creación, la función poética, la pintura, toda esa serie de producciones artísticas, nos van a hablar de que es un conocimiento de la realidad. Incluso Menasa nos hablaba de que la verdadera historia la escriben los poetas, la creación artística, ¿no? Porque un historiador puede escribir la historia, pero dice que normalmente la escriben los vencedores. Pero en la historia del pueblo, ahí se expresa en la obra de arte, ¿no? En el cuadro, en el poema, y vas a ver cómo vive la gente de esa época. Y claro, ese concepto de trabajo que señalamos nos dice que, claro, que el producto no se tiene que parecer a ti, ¿no? Es como el carpintero que hace una mesa, la mesa se separa, el carpintero es muy raro, ¿no? Hay una elaboración en ese sentido. Es como el sueño, ¿no? Por ejemplo, en el sueño, uno cuando cuenta un sueño, el sueño es producto, efecto de un trabajo. Hay una serie de mecanismos psíquicos que van a transformar nuestros deseos inconscientes reprimidos y uno cuenta un sueño y el sueño ya está elaborado, ya hay un trabajo hecho en nuestra psique para producir ese sueño. Lo que contamos del sueño no es el sueño, es algo que es manifiesto, que está en la superficie, lo cual hay que hacer un trabajo para reconstruir ese deseo que produzco ese sueño. Porque los sueños tienen que ver con la realización de deseos. Pero en la obra de arte también hay un trabajo, hay una materia prima que es algo que toma la persona de su vida, no tanto de su experiencia, ¿no? Sino de todo el bagaje del estudio, ¿no? De algo que toma de esa vida y ahí produce en esa elaboración, habla de algo que no estaba, sino que lo produce, ¿no? Claro, el trabajo de creación no tiene que ver con la conciencia. Si uno cree que uno va a escribir algo que ya tiene en la cabeza, eso no es una producción artística. Es decir, que hay algo de mí que desconozco que en ese dejarme de llevar voy a producir, a través de ese trabajo que se realiza voy a producir un poema o una pintura, etc. Es decir, que no va a estar en mi cabeza. No es algo que yo racionalice o que esté en mi conciencia, sino que es como si uno pusiera la mano y ahí en esa mano uno se deja atravesar por esa creación que tiene que ver con el inconsciente. Claro, es dejarse llevar, pero ojo, hay que tener cuidado con esa cuestión de dejarse llevar porque es como un trabajo previo, ¿no? Que hay horas de estudio, hay experiencias, hay otras obras, ¿no? De otros autores que uno se forja, ¿no? De maestro, de toda esa técnica que uno va desplegando y ahí cuando toca en ese momento de creación, pues ahí uno va a ir tomando y va a ir formando pues todos esos procesos psíquicos y luego no intervenir en ese proceso. Claro, también tenemos que diferenciar lo que es la creatividad y la creación. Claro, creatividad, pues tú haces un cartel y ahí mezclas una serie de cosas y ahí podemos decir que es algo creativo, pero la creación tiene que ver con algo que no se parece a nada, pero que crea una nueva visión de la realidad. Claro, ¿para qué sirve el arte? Nos preguntaríamos, ¿no? Claro, no es tan necesario como si dijéramos necesito agua para vivir, ¿no? Pero es un sustento para nuestra alma, es una… Hablamos del mecanismo de sublimación que permite poner nuestra alergía psíquica al servicio de otras cosas más allá del mismo, ¿no? Es ese mecanismo el que utiliza. Es el placer estético que es como una manera de sorprendernos a nosotros mismos, ¿no? De alimentar ese alma que decimos. Y claro, cada vez que lees un poema o cada vez que ves un cuadro es como que te produce… te quedas como sorprendido de eso que ves, ¿no? Que no puedes explicar. Es como una novedad, como una complejidad que te va a abrir la buena obra de arte que te va a abrir a otras vías de pensamiento. Claro, ¿y cómo se consigue, no? Cómo consigue el creador llegar a ese punto, ¿no? Decimos que cuando el niño está desarrollándose, ¿no? El niño que hace, el niño juega. El niño comienza a jugar para proyectar, tiene que proyectar, hacerse mayor. Claro, juegan, si vemos con el tipo de juguete, los tipos de juegos que hacen, juegan a ser mayores. Juegan a ser como el papá, como la mamá, juegan a diferentes funciones, ¿no? Porque proyectan ese ser, ese ser futuro, ¿no? Y claro, es una posición, un goce que las personas no abandonan, sino que los adultos ya no juegan, ¿no? Se supone que no deben jugar. Pero claro, cuando algo está insatisfecho, fantasean, se retrotraen de la realidad y fantasean con algo que no pueden satisfacer en la realidad y se van a la fantasía. Pues el creador es el que hace ese recorrido de eso, que uno se queda con la fantasía, es el que produce esa vuelta y produce algo estético para el otro. Hace un trabajo con todo esos mismos elementos, que si dijéramos esas fantasías no faltan, las rechazaríamos. Pero ahí hay una elaboración de todo eso y producimos la obra de creación, ¿no? Que tiene que ver con todos esos elementos. Por eso el salto de ser un creador a quedarse con esa fantasía es trabajo que hay que poner para ello, ¿no? Y claro, no es la personalidad del artista, ojo, porque esto también es importante. Que muchas veces se confunde la personalidad de la persona o incluso hay personas que hablan de que si Van Gogh estaba loco, que si Dalí, ¿no? Claro, no tenemos que confundir la personalidad o, bueno, en este caso, cuando una persona puede padecer una enfermedad que la obra de creación, que es diferente. La locura no tiene nada que ver con la creación, sino que es la obra poética, no es la vida de la persona ni la personalidad. Cuando uno está creando en esa función, por eso se habla de que el arte es terapéutico, que en realidad es como un beneficio secundario, es decir, no es que el arte cure en sí, es que cuando uno está trabajando, cuando uno está creando, de alguna manera es como cuando uno tiene una conversación con otra persona, cuando uno realiza algo, uno se va transformando. Pero claro, en sí, recomendaría psicoanálisis para uno poder estar sano, para generar esa función. Pero cuando uno está realizando esa función, no está su personalidad, ni hay trastornos, ni hay trastornos. Está la obra de arte, está lo que uno está produciendo. No estoy yo. Si estoy yo, no es una obra de arte, si se parece a mí. No es otra elaboración. Tomamos a los autores, no su vida, sino la obra de arte. Uno ve a Van Gogh y ve el cuadro y no está viendo ahí a la persona que se cortó la oreja. Ahí no estaba el trastorno, estaba la función. No identificamos eso. Y, por ejemplo, para que hagamos un ejemplo también de esto, hay personas que son tartamudas, por ejemplo, con su pareja, con su familia, y luego cuando están, a lo mejor, haciendo una obra de teatro, no lo son. ¿Cómo explicamos eso? Porque ahí está realizando esa función. Claro, la locura no tiene ninguna originalidad, sino que eso incluso resta la obra de arte. Es un proceso inconsciente la obra artística. Y claro, cuando se habla del arte, de la creación, también tenemos que entender que uno no está solo. Que cuando uno crea, hay como una articulación social también. Nuestra vida pertenece a ese complejo social. No es nuestra, cumplimos funciones. Y el arte está, como vemos, por ejemplo, la Generación del 27, los grupos de producción, ¿no? Necesitamos de otros para nutrirnos también en esa función, ¿no? Y claro, con creación, porque estábamos hablando de la vida cotidiana. También es muy importante nuestra vida cotidiana, porque hablamos de los poetas y parece como que es algo lejano. Hemos dicho que todos podemos llegar a tener esa capacidad. Pero también es nuestra vida cotidiana. Porque nuestra vida cotidiana, también esa capacidad de creación nos va a permitir seguir manteniendo una relación amorosa, por ejemplo. Si siempre somos iguales a nosotros mismos y no hay nada nuevo, la relación se les gasta. Hay que hacer un trabajo y también esa cuestión de poder elaborar algo nuevo de lo que yo vengo de que he aprendido en el lugar donde nací. También hay una transformación de nosotros, una capacidad de creación. Y la creación es algo nuevo, porque muchas veces hay un engaño, ¿no?, en nosotros mismos que queremos estar tranquilitos, que no nos pase nada, ¿no?, como una cosa del confort. Pero eso, precisamente, es muy perjudicial para el ser humano, para la creación. Si siempre somos los mismos, hacemos las mismas cosas y no nos permitimos algo nuevo, es que incluso no podemos llegar a conocer a nadie. Ni algo nuevo que nos toque muchas veces caer en los gustos o en rechazar lo nuevo. Para crearnos tenemos que sentir incómodos de alguna manera. Porque esa incomodidad es la que nos va a permitir salir de esa zona de confort. Cuestionarnos algo de nuestra ideología que nos está impidiendo ampliarnos el mundo. Entonces, por eso, también nos habla de que el creador no tiene que ser una persona abstinente, no en la cuestión sexual-genital, ¿no?, sino que me refiero también a la cuestión de la apertura al mundo, de abrirnos a las relaciones, a hablar, cuando algo me incomoda hablarlo, ¿no? Y muchas veces uno se va coartando, se va quitando relaciones porque algo le incomoda, no le gusta, y así originamos a una persona con una represión muy fuerte. Que va diciéndonos a esto, pero esto le encadena lo otro y se va coartando muchos espacios de su vida. Se va reduciendo su mundo, al final va quedando en un mundo reducido. Y la creación tiene que ver con esa capacidad de generar un mundo nuevo, de generar algo diferente a lo que estaba generado hasta ahora, ¿no? Y claro, es tan importante porque también es lo que permite dar el salto de un tipo de sociedad a otra, o de un sistema económico a otro, ¿no? Nos va a permitir dar ese salto, esa capacidad de creación. Claro, entonces, si estamos diciendo que creación también tiene que ver con esa capacidad de ampliar el círculo, claro, no podemos actuar como niños, ¿no? Que cuando algo no te gusta lo rechazas, ¿no? Es ampliar también esa capacidad. Porque claro, también no estamos solos. Si digo, ay, no voy a hacer esto porque es que estoy más cómodo en mi casa, ¿no? Estoy más cómodo haciendo otras cosas. Claro, también es construir un poco ese egoísmo que hay en todos nosotros, ¿no? Porque vamos a ser puntos de referencia de otras personas. Si uno no se anota un curso, no sé qué no hacer, aunque no te vayas a beneficiar en que no lo vayas a utilizar o si estamos en una edad en la que no vamos a utilizar ese título para nada, pero en un momento determinado puede ser una referencia para la otra persona. Ya es un beneficio el hecho de hacerlo. Porque uno no sabe lo que le va a pasar. Si realiza eso, me lo realiza. ¿Qué sabes el beneficio que va a tener en ti? Seguro que algo de tu autoestima también se reconforta y que otras personas también te van a ver como ejemplo de que uno está transformando. Si uno no sabe lo que se va a llevar, con eso qué va a hacer. Pero un encuentro nuevo, una conversación nueva, siempre algo te va a tocar, te va a transformar. Y claro, el ser humano sano es aquel que tiene esa capacidad de transformarse. Si no, nos quedamos estancados, ¿no? Y claro, ahí vemos que el creador es el que se implica, el que ve las cosas de su época y lo traduce en esa creación artística, en la poesía, en la pintura, en el cine, ¿no? Su obra va reflejando cómo ha ido evolucionando su pensamiento. Por eso digo, nosotros no somos los mismos o deberíamos no serlo de cuando teníamos 18 años, cuando tenemos 40, cuando tenemos 60. Si siempre somos los mismos, es muy sospechoso, ¿no? Vamos modificando, ¿no? Incluso en la cronología de los poetas lo vemos, ¿no? No lo vimos Federico García Lorca cuando comenzó y cuando se fue a Nueva York, poeta en Nueva York. Hay una evolución en la poesía, porque vamos transformando, ¿no? Vamos tomando de otros autores, vamos estudiando, vamos transformándonos y ahí eso se va reflejando en la obra. Claro, entonces el trabajo tiene que ver con una transformación. Si no, tenemos que preguntarnos si hemos hecho un trabajo. Si no hay ninguna transformación en mí, no hemos hecho ningún trabajo. Claro, hay que nos plantear el psicoanalisis. Nos plantea, claro, que en ti hay una vida que tú no conoces. Hay una parte de ti, de tu realidad, que es desconocida. Claro, tus verdaderos deseos, tú no los puedes nombrar, tú no los conoces. Si tú dices, yo deseo qué, yo quiero, eso es todo en la conciencia. Esos deseos inconscientes van a ser los que deciden tu vida. Claro, que tienen que ver con esa producción artística, con la persona de la que uno se enamora, porque uno puede tener una idea, pero luego de repente, tú vas por otra. No sabes de quién te vas a enamorar, quién te va a hacer ese impacto de verdad, ¿no? Y que tiene que ver con esos procesos inconscientes, que también tienen que ver con lo artístico, ¿no? Ahí es donde se trabaja, ¿no? El inconsciente. Claro, entonces es interesante porque siempre el ser humano va a rechazar algo que te va a privar de ese verdadero poder, ¿no? Que te ayuda a amplificar tu vida, que son los deseos inconscientes, ¿no? La conciencia viene a censurar siempre lo nuevo, ¿no? Como hemos indicado antes. En ti siempre va a haber un freno a esa novedad, algo nuevo que parece de ti porque te va a cuestionar tu forma de pensar anterior. Entonces siempre va a haber como un freno. Tendemos a ser más moralistas, más censuradores, tendemos a simplificar las cosas cuando el mundo es complejo, cuando las relaciones son complejas. Y es como si quisiéramos simplificarlo todo, ¿no? Claro, el inconsciente no tiene moral, desea caminos nuevos, expresarse. Hay una energía psíquica en nosotros que siempre necesita manifestarse, necesita expresión. Y si la coartamos se puede desviar en otros lugares. Y con eso me refiero que incluso los procesos de enfermar tienen que ver con eso, con no desviar esa energía en otro cauce que nos vaya produciendo esa salud, ¿no? Claro, vivimos en el siglo XXI y lo más conveniente es vivir siendo sujetos del siglo XXI, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que, claro, que ya en la humanidad se han producido unos recursos que tendríamos que preguntarnos si los utilizamos. Porque, claro, la escritura es la base material del pensamiento. Si hay un niño de 12 años que no habla, nos parece rarísimo. Y lo llevamos al médico. Pero no nos han preguntado por qué no utilizamos instrumentos que ya la humanidad utiliza para nuestra vida. ¿Por qué no escribimos? ¿Por qué no pintamos? ¿Por qué no desarrollamos también otro tipo de actividad, no? ¿Por qué no utilizamos todos los recursos que tenemos en el siglo XXI? Porque hay personas que pueden vivir como en la Edad Media, con un pensamiento de la Edad Media o de los primitivos, ¿no? Porque eso está todo en nosotros. Nosotros decidimos si accedemos a este siglo o no. No tiene nada que ver con estar aquí físicamente. Es acceder a todas esas posibilidades que son humanas y que nos van a producir un desarrollo y un goce y también una amplitud para el ser humano, ¿no? Porque muchos países no están más coartadas a la cultura porque supone también un avance para la persona. Es como una revolución. Los poetas son los que llevan la voz de la revolución, son los que ayudan a producir otra realidad que antes no estaba pensada, era impensable. Oye, ahí hay un tipo de alineación al sistema, a la ideología imperante, que por eso muchas veces hay que distinguir lo que es publicidad de lo que es el arte. El arte te va a ayudar a producir otra realidad. A que van a haber otras generaciones que van a poder producir algo diferente a lo que uno está viviendo en ese momento. Y eso es gracias a esa producción creadora, ¿no? A ese tipo de producción que te va a ayudar a que las generaciones futuras puedan vivir otra cosa de lo que estamos viviendo, ¿no? Claro, nos dice también que, claro, quien repita lo hecho no lo conseguirá, ¿no? En ese sentido. Os voy a decir algunas frases para que también vosotros preguntéis y lleguemos así a alguna... alguna pregunta así que también podéis vosotros participar. Porque dice, transportamos desde los confines quietos de la familia hasta las puertas en libertad del mundo. No hay lo que produce la creación, ¿no? Pasar de la familia a abrirnos en el mundo. Dice, si es poesía, interpreta, anuncia novedades, anuncia sentimientos irreconocibles para el hombre. Por eso, cuando la poesía escribe de los sentimientos que el hombre conoce de las noticias del periódico, no es poesía. La poesía es una manera ultra secreta de transmitirle al hombre futuro cómo estamos viviendo hoy. Eso es la poesía. La poesía es lo que transmite la historia de los pueblos. La verdadera historia del hombre. Esta es la poesía. Esto es una frase que he traído de Miguel Oscar Menasa, ¿no? Nos habla de que la poesía es la historia de los pueblos, ¿no? Dice, el mundo moderno, que es un poco salvaje, hay que considerar la poesía como la música. Con poesía me refiero también al arte en general, ¿no? La función poética. Hay que considerar la poesía como la música. Fue considerada cuando se quiso acercar a los salvajes algo humano. La poesía es un modo de acercarse al mundo. Dicen que la música mansa las fieras, ¿no? Algo de verdad tiene, ¿no? El psicoanálisis te permite no estar muy neurótico. Entonces uno se queda sentado un montón de horas escribiendo. El psicoanálisis agrega nuevos sentimientos o sentimientos como arreglados. El psicoanálisis inaugura nuevos sentimientos. Inaugura nuevos espacios de pensamiento. Su discurso es universal. Y otra frase de César Pavese, que es un gran poeta italiano. Dice, el poeta tiene que ser el hombre más culto de su época. ¿Por qué? Porque es el que transmite. El creador es el que transmite, el que dice cómo se está viviendo. Cómo se ama, las torturas, las guerras, cómo se desea. Y claro, ser culto no es leer mucho, ¿no? No es ser leído. Es vibrar con los sentimientos y las vibraciones de nuestra época. Es interesante también esa frase de César Pavese. Y bueno, me parece importante también que vosotros participéis y preguntéis. Porque os he traído también algunas obras de mis compañeras de producción de la Escuela Grupo Cero. Está Clemos Lumis, Elena Trujillo. Bueno, también CD de Miguel Oscar Benazza. Hay algunas poesías que ahora podéis tomar algún CD o algún libro de los que he traído. Así que si queréis comentar algo, preguntar acerca del arte, la creación en nuestra vida. Vosotros pintáis, escribís. Bueno, porque después de este encuentro yo os propondría que os leáis algunos poemas y plasméis en una hoja en blanco, os animéis a escribir, ¿no? Yo coordino un taller de poesía y es interesante porque cuando leemos varios autores, ¿no? Y se hace un trabajo durante años, ¿no? Y la poesía también es grupal, ¿no? Uno forma parte de esa cadena de producción, que son los maestros, la tarea que tenemos que hacer cada día. Y ahí vemos que cuando se escribe un título, cada uno escribe cosas diferentes, ¿no? Como dentro de ese mismo título, como cada uno plasma otras cosas distintas, ¿no? Como en cada uno se elabora de manera diferente. Entonces, es interesante esa labor de creación tan importante para el ser humano porque es el alimento de nuestra alma y adicto. Gracias, Laura, por tu intervención. Hola. Mira, ¿cómo podemos distinguir si realmente eso es arte o es algo que estoy escribiendo o pintando hacia el azar? Y la inspiración, porque a lo mejor estoy sin inspiración. Y estoy haciendo una cosa que no es arte. Yo pienso que puede ser arte, ¿no? ¿Cómo distingue un churro, digamos, ante algo que puede ser arte y que pueda hablar de ti? Ese inconsciente que ha dicho que atraviesa de alguna manera esa obra de arte, esa pintura o esa… Claro. Uno utiliza la materia prima, que es como los sueños, como algo del día, ¿no? Que te ha pasado en el día. Pero luego uno no tiene que estar reflejado ahí. Hay una materia prima que uno transforma y elabora de alguna manera. Y lo que aparece el poema, cuando uno termina de escribir un poema, uno se tiene que sorprender por eso que ha escrito. No se tiene que sentir identificado con eso que pone en el poema. Porque no lo has escrito tú. Es decir, es tu mano la que ha escrito ese poema. En el sentido de que tú no te tienes que parecer al poema. Además, muchas veces lo vemos que hay escritos que producen ciertos rechazos porque te hablan de sus fantasías sin elaborar. Y lo poético te produce algo en ti, te sorprende, te produce una conmoción. Hay algo que te hace ampliar, como el mundo, ¿no? Te hace ampliar los sentidos, te hace abrir nuevos sentidos. Luego tienen una conversación, luego uno habla de eso, ¿no? Te abre otro sentido diferente a cuando uno lee algo y te dice palabras que no te producen ninguna conmoción en tu vida. La hora de arte, de alguna manera, te hace ver cómo te identificas con algo, te produce una conmoción. Hay algo que eso está hablando de ti, es universal. Te está diciendo algo de que incluso no tiene nada que ver con esa época. Incluso puede ser de épocas futuras. Pero es algo que a ti te identifica, que te hace reconocerte en eso que dice, ¿no? Es algo como universal. ¿Pero tiene que ver contigo o solamente con el resto de la sociedad? Porque aquí, por ejemplo, en otra conferencia que vi, usaron un cuadro. Y el cuadro ese hablaba de la abuela, de la autora que habló, no sé qué. Pero para ella le dirán muchas cosas, pero a mí no me decía nada. O sea, no sé si es arte o es... Tiene que ver con el ser humano. Tiene que ver con el ser humano. Que uno puede utilizar a su abuela, lo que le pasó, pero es transformado. No es contado tal cual, sino que es transformado. Es esa abuela universal que todos tenemos. Lo que pasa es que muchas veces es un retrato, que es como una fotografía de la realidad, y otra es una creación, que es algo nuevo y diferente. Hay algo deformado, transformado, que a ti te da ese salto, esa diferencia con ver una fotografía. ¿No? Que es diferente la creación. Tiene que ver con generar algo nuevo que a ti te impacta. Porque hay pinturas que son realistas, pero que son más como una fotografía, ¿no? Buenas tardes y no la buena Laura. Gracias. Gracias. El arte en general, esa parte de los artistas malditos, ¿qué función tienen? Como pudo haber sido de leer, o Rimbaud, o incluso el grito de Munch, que crea una reacción de rechazo, o al menos crea inquietud psíquica. Muy interesante su pregunta, porque estábamos hablando de la conciencia, de cómo muchas veces también hay algo de nosotros que puede rechazar pensamientos nuevos, personas nuevas que aparecen en nuestra vida. Y sí que es cierto que hay autores, que se llamaban autores malditos, ¿no? Como de leer, nombrados, muchos otros, que nos hablan de que esa poesía no estaba para esa época, está para épocas posteriores. Porque hay que olvidar denunciar algún tipo de ideología de esa época y la gente no estaba preparada para escuchar eso. Por eso muchas veces hay muchos grandes poetas que han sido los apestados de su época, han sido repudiados, no han sido reconocidos como grandes autores universales, que luego van a permanecer para la historia. Pero han sido repudiados porque de alguna manera no iban con la ideología de esa época. Claro, porque un poeta denuncia la realidad, un creador denuncia eso que está pasando. Es un dícelo todo, ¿no? La función poética también es una técnica de conocimiento de la realidad. Entonces, si viene un creador a denunciar eso que está pasando de los modelos imperantes del Estado, lo van a rechazar, va a estar censurado. Antes los quemaban, ¿no? Ahora son un poco más civilizados y ahora te ningunean, ¿no? Como si no existieras. Pero claro, muchas veces tenemos que sospechar que si hacen muy famosos y hay frases que circulan es porque van de acorde con esa ideología. Lo nuevo siempre se va a rechazar porque me va a cuestionar una forma de pensar. Y eso es muy rechazado para el sistema de la época, ¿no? Por eso muchos autores son negados en este siglo y en el siglo que viene es un gran autor, ¿no? Porque viene a denunciar algo. Hubo algo de terapéutico con los dadaístas después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se crea esa revolución artística? ¿Qué le pasa a la sociedad? Bueno, el dadaísmo está antes del surrealismo, ¿no? Ya que estaba ahí construyendo lo que es... El surrealismo tomó como el psicoanálisis un referente porque te hablaba de esa creación de los sueños, ¿no? Del inconsciente, ¿no? Te hablaba de otra producción diferente a lo que fue épocas anteriores, ¿no? Es una modificación, es un salto en los pensamientos que se van construyendo a lo largo de la época, de la ciencia, ¿no? Que te van transformando también a ese ritmo también el arte, la poesía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la creación. La creación te va a hablar de algo que se va a vivir posteriormente también. Entonces, el dadaísmo, bueno, fue un movimiento, ¿no? Ya se iba a dar un salto en esa... Me parece que antes estaba el modernismo, ¿no? Sí. Y después ya estuvo el dadaísmo, el surrealismo, ¿no? Son corrientes poéticas que hablan de esa modificación en el pensamiento de esa trayectoria humana, ¿no? Que, claro, cuando vamos evolucionando vamos incluyendo pensamientos nuevos en nuestra vida, ciencias nuevas que van a ir transformando a los sujetos, a las personas, en ese bagaje cultural. Entonces, claro, la época, pues, hay un recorrido porque también se va transformando. Vale, gracias. Gracias. ¿Se han animado alguna vez a escribir y a pintar? Sí. ¿Alguien de aquí escribe, pinta? ¿El canto? ¿El canto? ¿El canto? Claro, por supuesto. ¿El canto? ¿El canto? ¿El canto? ¿El canto? Sí, ¿no? Ah, muy bien, fantástica. ¿El canto? ¿El canto? ¿El canto? Había un filósofo, ¿no? Que decía que creando se vuelve uno sano, ¿no? Que también es una manera de expresión de toda esa energía psíquica en lugar de quedarse uno en la fantasía, es ponerla también para las generaciones futuras, ¿no? No, para uno mismo. No, para uno mismo. Para, o sea, para materializarte, ya está. Ajá. Sí, para uno mismo, pero no es para guardarlo en el cajón. También, de alguna manera… Claro, pero que no voy a la propiedad, no voy a pasar. Ajá. No es mi intención. Bueno, pero eso nunca uno lo sabe, ¿no? Ya. Que uno… Uno es un trabajador, ¿no? En eso. Que… Uno lo hace con la intención… No es con intención que uno lo hace, ¿no? Sino que… Uno va generando, va escribiendo y uno no sabe lo que… Es para los que vienen, ¿no? También para hablar de cómo uno vive, ¿no? De cómo es la sociedad, ¿no? De generar algo para los demás. Porque es a través de la escritura que uno puede mostrarle a las generaciones también… Dejamos ese bagaje escrito para las generaciones futuras. Los grandes poetas, ¿no? Que nos han dejado las obras de arte, ¿no? Que nos han dejado también ese testimonio de cómo vivieron. Porque luego en la historia te cuentan una serie de cosas, ¿no? Y le digo, en la historia te lo escriben los que vencen. Pero luego en el cuadro tú ves cómo vivió, cómo son esas relaciones humanas, ¿no? Cómo se vivió en esa época, ¿no? Te dicen algo, te muestran también esos consejos, ¿no? Esa manera de aproximarnos a la realidad. Porque la vida que tenemos siempre tiene que ver con algo que está escrito, ¿no? Esas frases que decimos en nuestra actualidad no es algo originario y propio. Sino que tiene que ver con algo que nos han transmitido, aunque no hayamos leído ese libro. Pero hay cosas que decimos que tienen que ver con esa transmisión. ¿No? Por ejemplo, está la idea de la media naranja del banquete de Platón de Aristófanes, ¿no? Hay ideas que tenemos referente al amor, a la creación, a muchas otras cosas que corresponden a cosas que estaban escritas. Por eso es tan importante la escritura, porque cómo se modifica algo anterior. Se modifica escribiendo y transformando. Esa es la única manera de transformarlo, escribiéndolo. Y estamos, todos estamos dirigidos por frases, por prejuicios que tienen que ver con cómo está escrito algo, ¿no? Con lo que se piensa de algunas cosas, ¿no? Y eso forma parte de nosotros que ni siquiera lo sabemos. Hay nosotros prejuicios, formas de pensar las cosas que en cómo vivimos se muestran. Ni siquiera lo sabemos, ¿no? Por eso es tan importante también el psicoanálisis, para ayudarnos a conocernos, a transformar aspectos de nosotros que están dirigiendo nuestra vida, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los procesos inconscientes tienen que ver con eso, ¿no? Con aspectos de nosotros que desconocemos, que esa misma energía que utilizamos para un sueño, para un chiste, para un lazo, es también la que se utiliza para la creación. Es decir, que hay una posibilidad para todos. Bueno, pues, si no queréis preguntar nada más, si queréis comentar algo, pues, pues, bueno. Sí. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Estupendo. Yo le iba a preguntar, cuando tenemos una realización de hacer algo que hemos cumplido y queremos, cuando estamos de acuerdo con nosotros mismos, si nos gusta o no nos gusta, eso nos identificamos para ser más conformes contigo mismo. Que no has cumplido lo que has hecho, realmente, sino que estás más acomodado con los demás, con los gustos de los demás y ya tal. Yo hemos dicho que la comodidad no es muy buena consejera, ¿no? Que claro, la mayor traición es traicionar nuestro deseo. Y luego al final uno se venga inconscientemente, ¿no? Pero cuando renuncia algo que me produce placer o no, que uno está dirigido a eso. Lo que pasa es que también culpar a los demás también uno tiene que revisarse a uno. Que tal vez en uno también está eso que uno dice de los otros que le impiden no sé qué, pero que está en uno. Que en uno mismo hay contradicciones, que somos complejos. En uno mismo puede haber esas mismas contradicciones. Que hay una parte de mí que quiere y otra que no. Hay una parte de mí que tira para el mundo, para abrirme, para hacer, y otra que me tironea para lo contrario. ¿Cómo satisfacer a los demás con uno mismo? Ajá. Sí, pero... Claro, satisfacer a los demás más que a uno mismo. A ver, ¿eso qué quiere decir, no? Porque... Sí, renunciar a tus creencias, diríamos, realmente. Renunciar a tu persona y aceptar más lo de los demás, la crítica de los demás. Y más con... Cómo aceptar más lo de los demás que lo de uno mismo. Pero los demás también están en uno. Ajá. Es uno el que tiene la contradicción. Es recíproco. Si uno hace caso a eso externo, me tengo que preguntar que eso externo está en mí. Que también me hace satisfacer a mí mismo, claro. Es recíproco. No, o que soy yo quien tenga un conflicto en mí. Que no lo tengo claro. Y utilizo a la gente del exterior para afianzar eso que yo estoy en conflicto. No, que muchas veces decimos es por las personas que me rodeo, es por no sé quién. Pero es que uno inconscientemente busca a esas personas para no hacer lo que dice que quiere hacer. Es decir, que primero había que transformarse en uno. Que a veces estamos en controversia. Hay ideas en nosotros, hay deseos que chocan con lo que decimos querer. Que no nos conocemos verdaderamente. Que usamos a otras personas para manifestar los conflictos que hay en mí. Por eso es importante el psicoanálisis. Porque viene a ayudarnos a conocer y a transformar esos aspectos de mí. Y que ahora lo estoy manifestando eligiendo ese tipo de personas. O diciendo que, bueno, que es por ellos, que estoy haciendo no sé qué. Tenemos que tener en cuenta que somos nosotros los primeros que tenemos que trabajar eso, ¿no? Si uno lo tiene claro, uno naturalmente, por así decirlo, ¿no? Uno va escogiendo a las personas que son adecuadas para dirigir tu proyecto de vida. Si no, habría que preguntarnos que en nosotros hay dudas. Que en nosotros hay una contradicción. Si uno no hace lo que dice querer, mejor psicoanalizarse, ¿no? Con un profesional que le ayude a pensar algunas cosas. A ver qué deseos están determinando tu vida. Qué está dirigiendo. No, que ya digo que no somos la conciencia lo que decimos querer. Que somos complejos. Que hay una división en el sujeto, ¿no? Por eso es importante el psicoanalisis. Que vino a enseñarnos a conocer, ¿no? A decir que lo que decimos de nosotros no es. Nos dirige a otra cosa. Y lo vemos en el arte, ¿no? Que lo hemos visto muy bien, ¿no? Que no nos dirige yo mi experiencia. Sino que tiene que ver con nuestro inconsciente, con nuestros deseos inconscientes. Hay otros procesos que te llevan a escribir. Y que hay que hacer un trabajo para ser un escritor, pero que no es lo que tengo en mi cabeza. Es otra cosa. Son todos esos deseos transformados y producidos, ¿no? En ese poema, en esa obra de arte que no habla exactamente de mí. Habla de algo humano. Que está en todos. Pero que ya está transformado. Ya hay un trabajo de transformación, ¿no? Muy bien. Mucho. ¿Un publicista, por ejemplo, que vende un coche? ¿Ese está haciendo arte también? ¿Haciendo una canción para vender coche o haciendo un pequeño...? Bueno, es publicidad, ¿no? Es publicidad, ¿no? Pero eso habla también de la persona, ¿sí? ¿O no? Bueno, habla de... Si te pones el capitalista, ¿no? Que te dicen, mira, tienes que vender el coche y haz lo que sea para vender el coche, ¿no? Tienes que tener arte para vender. Sí, pero que hay anuncios que son obras de arte, ¿no? Ah, también, claro. Claro, pero... Claro, pero los anuncios normalmente te quieren transmitir y vender un producto, ¿no? Que están supeditados a eso que quieren vender. Ya está dirigido, de alguna manera, ¿no? No te ofrece nada nuevo. Te quieren vender un producto, ¿no? Sí, no hablan de ti, realmente. Claro. Estás a servicio de ese sistema que te está diciendo que quiere vender ese coche, ¿no? Entonces, no es una obra de creación, ¿no? Es una publicidad que estás transmitiendo que tienes que comprar el coche porque te vas a quedar con el chico tal o la chica tal, ¿no? Y muchas veces la publicidad es un poco engañosa, ¿no? Te engaña, te engaña. Mucho. Claro, te venden un coche, pero no te metes en el coche. Te metes en otras cosas. Jugan con el deseo también, ¿no? Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. En primer lugar, pues, darte las gracias por la participación, por todo lo que nos has compartido. La verdad es que para meditar, ¿no? Para meditar largamente, ¿no? A mí me ha abierto muchas preguntas, ¿no? En primer lugar, crece una alusión a algo que ha dicho al principio, que me ha llamado mucha atención. Es el hecho de que no olvidemos que la ciencia, originalmente, había vivido de, creo, que ha dicho del aspecto creador, ¿no? De aspecto poético, ¿no? De la función poética, sí. O artística, ¿no? Que me venía a la memoria porque hace pocos meses hubo aquí, en el hall de la sala esta continua, una exposición a... Con Santiago Ramón de Cajal. Sí. Muy interesante de su idea de obra. Y este hombre, antes de haber sido un insigne científico, como sabemos, quiso ser artista, ¿no? De hecho, se dedicó a dibujar. Lo hacía bastante bien. Mucha de las ilustraciones que han pasado en su legado tenía un montón de talento especial, ¿no? Para el dibujo y también para la fotografía, ¿no? Y después ya, pues, auspiciado por su padre, pues, lo llevó por el camionando y el cine, para la gloria de la ciencia, ¿no? Y eso es muy significativo, ¿no? O sea, la imaginación, ¿no? Bueno, tiene una frase, bueno, me parece que... Acerca del poder creador de la mente, ¿no? Y del ejercicio, como decía, ¿no? De la imaginación. Ahí se sustenta, ¿no? Y, además, esto, pues, está dándole vuelta el hecho del poder creador, ¿no? El artista es un creador, decía, ¿no? Y que podemos entender más allá de lo que el hombre, el ser humano, ponemos la capacidad, digamos, que tenemos de... Pues eso, de originar y desarrollar un trabajo, un trabajo poético o algo aquí o también, ¿de dónde nace esa creación? Decías que es del inconsciente, ¿no? Es interesante, ¿no? El inconsciente también es donde se sitúa dentro de lo que nosotros no vemos de nosotros mismos, ¿no? Decías, bueno... Quiero entender, ¿no? Tiene que ver con lo universal, con lo humano universal. Universal. Pero está dentro de cada ser humano. Lo único que tenemos que descubrir. Bueno, se produce. Se produce. Tenemos que descubrirlo, tenemos que ir a buscarlo, ¿no? Y es un trabajo, que forma parte de un trabajo, que no es que me salga de mí, ni inspiración, ni nada de eso. Sino que hay un grupo de producción, estudias, lees otros autores, ¿no? Él va forjando ese trabajo. Un creador es un gran trabajador. Ya lo decía incluso Picasso, ¿no? Que la inspiración me llegue trabajando. Era un gran trabajador. Estudiaba, leía, veía otras obras, ¿no? Es un trabajo continuo. No es algo que venga de inspiración. Sino que me refería con... No tiene que ver con la conciencia, con algo que tengo en la cabeza. Con algo que pienso y lo plasmo. Sino que es una función y que tiene que ver con esos procesos inconscientes, ¿no? Que son los que nos llevan a realizar un sueño, ¿no? Un sueño es un producto, es un trabajo de... Bueno, de un producto psíquico nuestro. También un lapsus, también un sueño. Son los mismos mecanismos psíquicos, ¿no? Y de la materia que se toma, es esa energía psíquica. Son esos deseos inconscientes. Ese es el caldero que va a utilizar para expresar en la obra del arte. Por eso decía que la conciencia es muy moralizadora, nos pone una barrera. Por ejemplo, si uno, cada vez que va a escribir algo, va a expresar algo, dice, uy, esto no lo tengo que decir. Esto no puede ser. Entonces, esa dificultad de dejarse llevar. Incluso hay una carta muy interesante que le escribe Schiller a Körner, que son filósofos, ¿no? Le decía la dificultad que tenía, tuvo un bloqueo en su obra de creación y Schiller le decía que quitara la razón de la puerta de entrada, ¿no? Porque es que, claro, muchas veces uno mismo es un censurador, ¿no? Eso que escribes no eres tú. Es que a veces uno se sorprende de lo que ha escrito, ¿no? No tiene que ver con tus gustos. Hay cosas... no tienes que hacerle caso a tu conciencia. Hay cosas que uno rechaza, pero que es porque hablan de algo que uno no puede tolerar, ¿no? Y que va más allá de mí. Yo me pregunto, más allá de lo que ya todos podemos entender, que es el arte y el hecho creador de una necesidad, ¿no? ¿Qué es lo mismo que nace del proceso del inconsciente, del ser humano, para transmitir y expresar algo que tú ves o que tú buscas, ¿no? No es una necesidad del inconsciente, es una necesidad del ser humano, ¿no? De la cultura, porque es a través del arte, de la creación, de la escritura, que se va a producir esa humanidad. No, no es una necesidad humana, ¿no? En ese sentido. Todas las civilizaciones dejan su huella en la cultura. Es un bagaje de nuestra civilización. Porque el ser humano necesita dejar un legado. Si no seríamos animales, ¿no? Uno nace y muere y es porque hay un bagaje que uno puede continuar con ese legado, ¿no? Si no dejamos nada para los demás, no hay nada, ¿no? Y nos nutrimos de todos los autores, todos los científicos, todas las personas. Estamos aquí gracias a todos ellos, ¿no? Que podemos acceder a esa civilización o no. Y digo yo, después de todo el perito, o sea, la historia de la humanidad, con todos los avances, todos los descubrimientos, con todo lo que hemos construido hasta llegar a hoy, las disciplinas en todos los ámbitos de la ciencia, de la arte, de las humanidades, ¿qué nos queda todavía por avanzar? Porque si no está ya todo escrito, ni todo pensado, está todo por hacer, ¿no?, dijo alguien. ¿Qué nos queda para construirnos definitivamente? Yo eso me lo pregunto también, como todos los que estamos aquí. ¿Qué nos falla? ¿Qué nos sigue fallando? No sé si pensar que algo nos falla. Bueno, a lo mejor que no podemos ser de otra forma, o no hemos aprendido a ser de otra forma. No, pero... Pero tenemos algo, tenemos algo en nuestro interior que nos dice que todavía no estamos definitivamente, digamos, ¿cómo diría? una percepción personal, ¿verdad? Estamos completamente definidos. No, pero completos no somos. Eso precisamente es el ser humano. No somos completos, ¿no? En el sentido de que necesitamos de otros. Sí. Hay un aprendizaje, una transformación constante. Las generaciones futuras van a poder más que nosotros, ¿no? Esa es la maravillosa complejidad del ser humano. No terminamos. Estamos siempre en construcción, en amplitud, en creación. Eso es lo maravilloso, lo que nos diferencia, ¿no? ¿Y por qué tenemos esa necesidad de buscar siempre algo nuevo? ¿Tiene que ver con nuestra naturaleza? Bueno, es que si no buscamos lo nuevo, nos quedamos... Claro, es que es el hambre del saber. Forma parte de nuestro deseo, porque estamos vivos. Porque estamos vivos y nos vamos a morir. Por eso hay ese deseo, ¿no? Es el deseo que se pone en movimiento. Si no, somos un ser enanimado o vivimos como zombis, como muertos. Es por ese deseo que tiene que estar vivo. El aprendizaje, el transformarnos, ¿no? Es porque vamos a morir que continuamos haciendo y deseando. Si no, estamos como muertos. Puede ser, digo, que tenga que ver con la necesidad, el deseo de la eternidad, ¿no? Que también se ha hablado a lo largo de la historia, ¿no? Hablaban todas las culturas. El que se cree inmortal es el que no hace nada. Eso no, no decía creerse, no hablo de creencias. La creencia... Sí, pero en creencias me refiero a que la manera en que uno vive se muestra si uno ha aceptado que es mortal y tiene que dejar algo para los que vienen, o si uno se hace inmortal en el sentido de que no hace nada. Deja de pasar el tiempo, pasar el tiempo, pasar el tiempo. Ahí se vive como un inmortal. Porque uno se va a morir mañana, yo no sé. Algo que dejar para los demás. Escribir, hay que hacer algo, ¿no? Para las generaciones siguientes, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? No hay eternidad. La eternidad son las obras que van a permitir que otras generaciones sigan avanzando y sigan construyendo. ¿Vale? Entonces... Bueno, si... Muchísimas gracias, hola. Si me parece que es el único que pregunto a otras personas. La última ya y nos vamos, ¿vale? Hola, Laura. Hola. Buenas tardes. Eh... Bueno, eh... Se me tenía en la cabeza y le digo, bueno, pero también el artista trabaja, y le dice, si te hará un reconocimiento, ¿no? Bueno. Porque aquí... Entonces, claro, ahora con lo que estaba diciendo aquí atrás... Pues claro, se me viene, digo, no, pero si siempre... El ser humano siempre comete los mismos fallos, ¿no? Siempre... Siempre creamos una sociedad y se destruye. Y cada una y se destruye. Y así sucesivamente. Y siempre cometemos los mismos errores. Y digo, y se me venía en la cabeza y digo, bueno, los animales, los demás, como tú dices, ¿no? Los animales, pero digo, la inteligencia, en todo esto, claro, saber qué ocurre es complicado, ¿no? Supongo yo, ¿no? El ser humano tiene pulsión vida y pulsión muerte, pero... Eh... Hay guerras, ¿no? Y hay... Hay... Deja de pensar, ¿no? El ser humano es bueno y malo, ¿no? Deja de pensar, supongo yo que deja lo que tú estabas diciendo, ¿no? El reconocimiento del artista, es decir, todos vivimos mejor desde ese punto de vista. Es que la cultura, incluso, muy interesante lo que dice, porque la cultura, incluso, es la que nos hace civilizarnos. Es la cultura la que nos civiliza. Si hay más cultura, es menos guerras. Claro, porque esto viene a condiciones de lo que hablaste. Salud, familia y felicidad. Se me ha venido el otro día allí en donde estaban los bidones, ¿no? Claro. Bueno, estuviste hablando del tema, entonces, claro... En todo esto digo, bueno, cómo se... Si la sociedad más feliz o más culta, más felices somos todos a la vez, ¿no? La felicidad dice que tiene que ver con el camino del trabajo, ¿no? Con transformar las cosas, ¿no? Con continuar, ¿no? Agarrarnos a un proyecto y continuar, ¿no? A transformar las cosas. Entonces, la felicidad no está en comprar más cosas o menos, ¿no? Sino que tiene que ver con continuar, con estar sujetos en ese camino junto a otros, ¿no? En seguir produciendo y dejando algo para los que vienen. Si no, somos cada uno en su mundo. ¿Ves? Claro. Bueno, pues la última por allí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La nota discordante. Vamos a ver. Miguel Ángel, que parece ser que era artista. No sé si en aquella época a los artistas se les llamaba artistas, ¿no? O era artesano. Bueno. La cuestión es que Miguel Ángel decía que todo estaba ahí, o sea, no había que inventar nada. De hecho, se encontró delante de un bloque de granito, bueno, no, de mármol, creo. Y dijo, ahí está, lo tengo. Lo único que falta ver era sacarle lo que sobraba y al final creo Miguel Ángel. Bueno, no exactamente. Sacarle lo que sobra. Que al parecer le salió mal, le salió desproporcionado. Pero bueno. Después hay otro que ha dicho aquello de la diferencia entre unos y otros es cómo lo vemos cada uno. Entonces, ¿cómo lo vemos cada uno? La cosa es que está ahí. Lo que pasa es que uno lo va a ver de una forma a otra, lo va a ver de otra. Y muchas veces lo que ocurre es que nos olvidamos. Y al olvidarnos tenemos que repetirlo. Y entonces alguien tiempo más tarde lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Ya estaba ahí. Lo que pasa es que se había olvidado. Y entonces este señor lo ve con sus ojos y eso conecta con un pasado que ya ha existido en el cual ya lo habían visto. O sea, todo está ahí, todo está en la naturaleza. Las matemáticas están en la naturaleza. No las ha inventado nadie. El uno y el dos ya estaban al principio de... Cuando teóricamente ese del dedo creó el mundo, ya estaba el uno y el dos. Es interesante eso porque es cierto que ya hay un trabajo hecho de muchísimos pensadores, ¿no? Ciencias. Pero es uno el que tiene que acceder a ello. Por eso es importante trabajarnos nosotros. Porque ya hay un montón de instrumentos que tenemos a nuestras manos y somos nosotros los que nos tenemos que transformar para de alguna manera acceder a vivir en el siglo XXI, ¿no? Hay muchas personas que ya han trabajado y hay muchos elementos en ciencia que nos pueden ayudar a vivir mejor y somos nosotros los que tenemos que acceder a ello. Porque podemos tener un pensamiento del siglo X y cosas del siglo XXI ni siquiera verlas. Porque no vemos con los ojos de la carne, sino que vemos con nuestra moral, con las transformaciones que hay en nosotros. Si lo vemos en un niño, un niño tiene que aprender en muy poquito tiempo todo el bagaje de la humanidad de siglos, ¿no? Y entonces somos nosotros los que tenemos que hacer ese trabajo para acceder. Pero a veces se rechaza, ¿no? Se reprime, no se tolena ciertas cosas porque viene a transformar las frases que me dijo mi mamá. Y eso, acceder a la cultura tiene que ver con separarnos de esa familia para poder entrar en el mundo. Porque en el mundo está la familia, pero en la familia no está el mundo. Es acceder a esa cultura. A transformar esa frase y tomar otras que también nos va a llegar a estar en el siglo XXI. Y eso era lo mismo que pasaba en los siglos anteriores. Ni más ni menos. Cada siglo es de su tiempo. Los que antes estuvieron hicieron lo mismo. Lo que pasa es que no han llegado a donde hemos llegado nosotros porque no necesitaban llegar. Su olvido no era igual tan grande como el nuestro. Nosotros necesitamos más. Hay mucha gente que se empeña en buscar la felicidad. Y eso es como la historia de los gatos. El gato chico le dice, me han dicho que si consigo atrapar mi cola habré alcanzado la felicidad. Y el gato mayor le dijo, no te preocupes por alcanzar tu cola. Ella te seguirá siempre. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Pues nos vemos la próxima. Entonces, si queréis, podéis tomar algún CD o algún libro de compañeras, de uno de los que amenazan. ¿Podéis tomar alguno? ¿Puedo proponer el humor en el psicoanálisis o el buen que Freud hizo sobre el chiste y su interpretación? Vale, vamos a hablar de con vos la siguiente. Si queréis proponer más temas, pues, y traéis un chistecito aquí para que nos propone. Gracias a la hora. Muy bien, muchas gracias. Gracias.